hola mis canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre aquí estamos ya liados y vamos a empezar a coger pajaritos de concurso vamos a ver por aquí yo no es que yo no muestro ni yo muestro lo que tengo que mostrar y yo no me tengo que callar y navidad yo estoy ahora seleccionando mira por ejemplo voy a poner un ejemplo vamos a ver veis los paritos que mira este por ejemplo mira que nevado un nevado consiste de la cola de esto se limpia del que está sucio de la casa esto mañana va limpio y lleva a su sitio y le ponemos la bañerita viene escogido la anilla mira este uno este no hay que escogerlo mira por qué esto un nevado muy bueno pero mirad que no está bien 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 la pluma aunque esté sucio eso no pasa nada esto se limpia pero no sé si hay bien la pluma mirad lo veis la pluma en la espalda mirad mirad con este comparado con este lo veis la pluma pegada uno no tiene nada que ver este por ejemplo es bueno pero no tiene la pluma en condiciones vamos a dejarlo apartado con muy mucha cantidad mira este está aquí este es un martín que ha salido un martín y aquí estamos ahora seleccionando para mañana haré la segunda parte del vídeo que quiera copa mola más y vamos a ir con todos vamos a ver otro por aquí cogemos que este vámonos para allá y paro más todo lo que tengo que meter por ahí todavía mira este paro por ejemplo ahí mira este es muy bueno me gusta mucho en la misma chura está el paro yo más o menos que voy buscando este 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 se pasa ya de grande de cabezón y ya que le va a estar de paro este me va a hacer el papel lo voy a presentar individual este este en fin que esto por ejemplo mira qué postura a mí este me gusta y este me gusta y este me gusta así que todo esto lo que me vaya gustando lo voy a ir dejando aquí un leito voy a cambiar el agua el agua voy a cambiar el agua y ya está lo dejamos a un leito vale voy a ir sacando más lo vengo por aquí y ahora vamos descartando descartando descartado varios como era de la pluma lo veo no que lo ha dejado ahí que se va afuera vamos a ponerlo por aquí a vecinos cuadras con la línea más o menos que va buscando mirar más nevado que este y que este porque este espectacular este nevado es espectacular este es muy bueno comparado y este también y este está más nevado pero bueno vamos como dejarlo porque después vamos viendo calificación esto por ejemplo esto ya que no me gusta por lo cogemos este de pluma no me gusta como cogerlo no que sea malo que de pluma está regular lo cogemos vamos a faltar la alambrada electrificada lo seamos aquí y qué vamos a hacer vamos cogiendo los pajaritos estos que me quedan por aquí que me quedan unos pocos lo vamos a ir cogiendo por ejemplo este vamos a cogerlo lo cogemos por aquí este nuevo porque tiene que aprender la aula de concurso y lo vamos a meter aquí y hacemos la segunda tanda que será un intenso obviamente como esos dos de ahí quedó un intenso y lo ponemos aquí para tenerlo yo controlado vamos a empezar a poner los nuevos kits por columna lo ponemos aquí y que se acostumbre ahí y así voy a hacer voy a hacer una criba que ahora veis a ver todo lo que he descartado y todo lo nuevo que he metido vale un clic y continúo y continúo un momentillo en fin señores mirad ya hemos cogido los primeros mirad este es el primer equipo de nevado segundo equipo de nevado mirad aquí están los individuales de nevado este 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 y estos tres pero me falta un equipillo y ya está que más tenemos por aquí mirad equipo de intenso este 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 y este y otro equipo este 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 y este que es lo que ha pasado pues ahora tengo que adaptar los nuevos porque me faltaban huecos que he hecho descarte de aulas ha ido aquí estos son los descartes que estaban en las aulas de concurso mirad pero que yo sé que estos pueden hacer más competiciones que estamos cogiendo lo mejor de lo mejor y los que están descartados desde el primer momento que están por ahí también que están fuera que son estos de ahí vale que tenemos por aquí pues mirad lo que hemos clasificado ya sabéis como que se clasifica si está esto está más que visto todos estos vídeos mirad aquí que tenemos mirad para que lo vean los cuatro individuales en intenso mirad 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 Esto es lo bueno que tengo, que como siempre son todas las mismas medidas, mirad, mira que intenso, intenso marfil, y otro por ahí para que guste, pero este para mí me encanta, bueno, marfiles nevados, individuales, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, ¿y qué es lo que tenemos aquí? Nuevo que he echado, por si tengo que hacer un equipito o algo más para prepararlo, esto por aquí, esto por aquí, van a estar unos tres días, metió la aula, tres días, tres días, y después a los tres días, cuando usted nada ha estado, para que secarme, yo estaré por aquí dándolo así, que no se pongan nerviosos, mire, mire que marfil, marfil a la blanca, mira que intenso marfil, wow, este me encanta, pero que vaya, que este para mí es de rojo, de rojo, de intenso, vaya, lo de atrás, mira, este, este y este, lo que me gusta en cada categoría, es típico de palo, muy cargadito de pluma, muy bueno, muy cabezón, mirad, después que lavarlo, también como queda, lo bueno, marfil a la blanca, intenso marfil a la blanca, intenso, cinta amarillo intenso, vale, me encanta, lo estaré por aquí, un ratito, tres días, y después van todos clasificados a las aulas de concurso, que voy a apagarlos ya, porque no quiero que se suban, vamos a apagarles, vamos a apagarles, vamos a apagarles ya, porque no quiero que se suban de la luz, para que no cojan celos ninguno, los tenemos todos aquí, vamos a dejarlo tranquilito, todo tranquilo, vamos a cortarle, lo dejamos con completa oscuridad, los problemas, empezamos de acá, todos los rojos a la blanca que tengamos por aquí, para los concursos, así que señores, espero que os guste el vídeo, ya sabéis, la tienda del canario.com, que vamos a hacer, el Black Friday más potente que habéis visto en vuestra vida, en vuestra vida, y como siempre, gracias por estar aquí, ya sabéis que aquí no hay trampa ni cartón, vamos nosotros haciendo lo que podemos, mil millones de gracias, gracias por verme, y hasta otro amigo de los canarios, hasta otro amigo de YouTube, un saludo, y hasta el próximo vídeo, hasta luego, vamos a apagarles luces, y nos despedimos, hasta luego.